Son casi las diez Y te quiero llamar Mis manos te quieren llevar Hasta donde nace mi pesar Ya, no quiero mentir Ya, no quiero mentir Te quiero llamar Aunque sé que no vas a contestar Son casi las tres Y no pienso dormir Ya, no quiero mentir 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 Ya, no quiero mentir